Después de tener a Céfala la Dirección de Seguridad Pública durante 11 meses, César Prieto señaló nuevamente que podría tener un perfil idóneo para el cargo y sin dar mayores detalles señaló que tendrán una reunión. El antiguo director Alejandro Flores renunció al cargo la primera semana de septiembre del año pasado y en entrevista aseguró que lo hizo debido a la reducción del presupuesto de seguridad pública, por un hecho en el que presuntamente el director de Vialidad había cometido violencia física contra un elemento de policía, entre otras situaciones que le parecieron insostenibles. En el caso de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que tampoco cuenta con un titular, el mandatario mencionó que la administración pública es complicada y busca un perfil que cumpla con su discurso de no mentir, no robar y no traicionar. Estamos esperando, si es un tema, mira el tema de la administración lamentablemente cuando no se maneja de manera correcta, cuando no hay perfiles que cumplan con lo que nosotros establecemos de no mentir, no robar y no traicionar, si tengo que ser muy cuidadoso, yo prefiero que me critiquen por darme en poner un perfil a que me critiquen por poner a alguien que no cumpla con la demanda popular de servidores públicos honestos. La administración encabezada por César Prieto se ha caracterizado por la gran cantidad de despidos y renuncias en las diferentes direcciones, desde Seguridad Pública, el Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, la Academia de Policías, Educación, Servicios Públicos Municipales, Bienestar y Desarrollo Social, Oficialía Mayor, Juventud, Turismo, Desarrollo Económico, Insadis, Tesorería Municipal, por mencionar algunas. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.